La vida Los hispanos construyen columnas inmóviles de plomo líquido, dardos, su colesterol y casi hasta estallar. Y hoy estamos aquí en una actividad en la cárcel distrital con tres escritores peruanos que vinieron en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Ellos van a hacer lectura de sus obras y va a haber un conversatorio. Me pareció muy buena, muy entretenida. Acá usted sabe que estamos muy abandonados y un libro para nosotros es una ventana más a otro mundo. Entonces me parece muy buena esta visita. Yo creo que el arte es una herramienta muy buena para que estas personas se acerquen al mundo de las historias. El arte yo creo que es como una ventana que abre mil puertas y esa experiencia, mi experiencia como escritor, es lo que yo quiero traerles a ellos y contarles un poco sobre mi literatura. Lo que yo quiero traerles, mi frío, mi ankle. Yo quiero traerles un poquito de energía para que las historiasProvias, mi heridas, mi secretaria. Lo que yo quiero traerles, esto es una misión sencilla de hacer una laboración. Entonces me quiero traerles un poco más a otro mundo que es cuando el arte en la Feria Internacional del Libro de Bogotá Vista Cazixò. Cogí poemas iluminados, me gustan mucho los poemas, entonces me gustó y lo cogí. Un agradecimiento a la doctora Sonia Peñón por permitirnos estar aquí en este evento y tenemos una biblioteca de la cual gozamos, quisiéramos tener sus historias, por supuesto y después de todo pues tenemos aquí una vida digna pese a que estemos en extensión. Mil gracias muchachos, un aplauso para los señores. Gracias.